Y alargó pelota, oportunidad para el cuadro del Zapriza, vamos a ver qué pasa Rescataron el centro, que llega la bala, que llegaba a cabecear al primer palo, quedó suelto ¡Gol! ¡Gol! ¡Densa prisa! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes, porque cayó el gol! ¡22 minutos, golazo de Alpizar! ¡Alejandro Alpizar! ¡Pum! Y el balón al fondo del marco del guardameta, Pablo Camacho ¡Es un gol, Tacobel! ¡Disfruta del gol, Tacobel! Everardo Herrera Soto Bueno, es un gol para verlo una y otra vez Aquí solo hay que agregarle y ponerle flores, perfume Da magnífica ejecución, extraordinaria Toda la técnica, cómo viene colocando su cuerpo y le destapa ese derechazo Que se va cruzado al rincón imposible del guardameta, al palo largo de Pablo Camacho Para disfrutarlo una y otra vez a nombre del gol, Tacobel, en cualquier escenario ¡Qué gran golazo el de Alejandro Alpizar! Y otra vez, Alexander subió, ¿no? Así es, golazo de Alejandro Alpizar, marca perfecta Cinco juegos tiene en el torneo de verano y también cinco goles que lo tienen como líder de goleo Además, vestido de morado es el cuarto tanto que le marca al equipo del Santos Para Zapriza el gol 55 que le anota a los guapileños Y es el número 87 de este torneo de verano 2008 Zapriza 2, Santos 1, Teletica Deportes, Dani Quiroz 23 minutos está arriba el Zapriza, ahora dos goles por uno frente al Santos Y volvió a despertar al aficionado acá en este escenario del Ricardo Zapriza Además, que estaba totalmente silenciado, estaba tranquilo el seguidor del Zapriza Viendo el transitar del juego y ese gol de Alpizar Cuando Daniel, cuando llega a rematar, hay otro compañero ahí a la par Prácticamente le surge a un costado, Walter Centeno, dice Alan aquí Y de esas jugadas, porque el otro, los dos quieren darle Y de pronto le apareció alguien y le pegó En la decisión es el momento cuando hay que tomar ese tipo de resolución Muy bien Alpizar, cinco goles, un jugador que tiene un repertorio muy interesante Pero que el gol, pues lo adorna todo, especialmente para cualquier delantero Apareció el matador, como últimamente le están diciendo Alpizar Sus compañeros, inclusive ahí en el camerino, el matador Alpizar Aparece para firmar esa pelota Y enviarla al fondo del marco del guardameta Camacho Tenemos ya 24 minutos, estamos prácticamente a la mitad del camino en esta segunda parte Y usted disfruta de este compromiso aquí en Teletica Tocó Armando con el paté Ahora la pelota para Michael, Michael con la bala La bala puede dejar, servicio por la izquierda para el Pizar ¡Gracias!